hola mi gente acá estamos un nuevo día una nueva aventura y el día de hoy nosotros continuamos nuestro viaje hasta ahora samuel las cosas que he visto me han deslumbrado me han hecho sentir como wow definitivamente una palabra que he repetido muchas veces mientras he estado hablando porque realmente ha sido wow de esas que te quitan el aire y te sacan el aire cuando miramos ese fondo el sistema montañoso el mar el sol ya en su altura la verdad que esta zona es maravillosa esta zona es espectacular el día de hoy nosotros nos vamos hacia bahía de las águilas estamos saliendo de barahona la perla del sur y continuamos a través de pequeñas comunidades en las cuales vamos a hacer tomas de vídeos vamos a hacer fotos y vamos a ir disfrutando todo el paisaje vamos todo el litoral hasta llegar a cabo rojo en cabo rojo vamos a tomar una pequeña embarcación para dirigirnos hacia bahía de las águilas en mi opinión es la playa más hermosa que tiene toda esta isla y luego regresamos a cabo rojo para almorzar vamos a degustar un rico almuerzo y al regreso vamos a detenernos en la playa los patos vamos a detenernos en villa miriam también que es un balneario que rellena unas piscinas de forma natural la verdad es que este es un día espectacular así que síganos para que disfruten con nosotros esta hermosa hermosa o sea que hoy también seguiré diciendo wow hoy 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 es wow 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 acompáñenme acompáñenos en este día aquí estamos reponiendo energía desayuno dominicano para poder recibir el día de hoy con bastante fuerza tenemos un huevito y una cebollita por encima nos encontramos en el río los patos muy famoso por su agua fría y su corta longitud ese río más corto de nuestro país nace acá samuel dime dónde lo encontramos ahora en el paraíso bueno si en el paraíso sí 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 luego veremos acá el foto stand o el parador fotográfico como le llaman pero fíjense los ojos ahí no nos fijen los ojos esa es la pequeña comunidad de paraíso y cada vez que nos adentramos un poco más se torna más espectacular el guajo sigue siendo más grande el color la vista el litoral no tiene comparación y algo samuel que llama mi atención es es que mira la montaña como allá la montaña 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 mira donde terminamos entonces la costa cuando yo le envié las fotos que usted vio todo esto no es lo mismo pero no lo mismo que estar aquí en persona mira por más por lo tanto es por más que una cámara tenga una resolución tremenda no es lo mismo vivirlo así como estamos nosotros ahora ahora nosotros vamos a continuar a través de paraíso es una de las comunidades que nosotros vamos a atravesar valga la redundancia y continuamos nuestro camino no es tremendo un día más en nuestra aventura es nuestro segundo día y el día de hoy es el día top day of the tour de bolívar y amente donde hemos ido ha sido sorprendente lo que seguimos viendo ha sido sorprendente estos paradores que hay durante toda la ruta son sorprendentes y sé que seguiré sorprendiéndome samuel ahora mismo este parador este parador parado aquí estamos en una comunidad llamada enriquillo enriquillo sabemos que fue un prominente cacique en nuestra historia y que luchó por la libertad de los tallidos estamos todavía dentro de barahona estamos en barahona por regulares lo que bueno disfrutando de este hermoso sol de esta hermosa vista hermosa vista que nos ofrece enriquillo mi estimado señor mármol ya estamos en cabo rojo finalmente después de un hermosísimo recorrido y ahora nosotros nos vamos hacia bahía de las águilas el momento más esperado del día observe hacia allá la costa suroeste de la república dominicana aguas turquesas aguas caribeña y ahora abordamos la lancha y nos dirigimos aproximadamente 15 minutos hasta llegar a bahía de las águilas de manera que síganos en las imágenes para que disfruten vistas espectaculares ahora vamos a hablar muy poco vamos más bien a mostrar lo que tenemos acá en nuestro país las bellezas de la república dominicana yo no voy a hablar nada porque y quedará cada vez con menos palabras así es que a la aventura síganos no Gracias por ver el video. Bueno, señor Mármol, mi misión era traerle hasta este lugar y aquí está, la playa más hermosa de toda República Dominicana, definitivamente. Observen lo que yo llamo un espectáculo de la naturaleza. Ahora, si tiene alguna palabra, exprésela. Es guau, pero grande, grande, grande. Es la Samuel que cuando definía la zona que íbamos a venir, yo decía, vamos a conocer, vamos a ver la perla escondida. Esa perla que realmente no muchas personas asisten, no muchas personas conocen, no muchas personas venimos y tenemos la oportunidad de estar aquí. Vale la pena. Como guía de turismo de República Dominicana puedo decir que es una pena que los visitantes, los turistas no vengan a este lugar. Muy pocos vienen, muy, muy pocos. Pero la verdad que no hay. Una prueba de la pureza de esta agua, que podemos llamar que está virgen aún, es cuando nosotros tocamos y hacemos esto. Aquí podemos ver la pureza, observen. Totalmente limpia, por que no ha sido aún contaminada por la carga humana. Por lo tanto, esto de verdad es lo más hermoso, en mi opinión, que tenemos en República Dominicana. Enfócase allá, por favor, para que vean. Son 7 kilómetros de playa. Totalmente limpia. 8 kilómetros de playas, de arenas blancas. Correcto. No, mira, definitivamente no tengo palabras. Ahora, a su gente, ¿qué a usted le diría? A los que están allí, en su área, que me imagino hay frío el día de hoy. Aquí tenemos 33, 34 grados Celsius. Y el agua, el agua también está... Fresca. Fresca. Totalmente fresca. Agua, no, que yo le diría que vale la pena venir. Definitivamente, Samuel, gracias por que nos trajo. Acá está. Disfrute, disfrute lo que Dios creó para nosotros. Señores, ha llegado el tiempo de degustar un rico almuerzo. Acá, en el restaurante La Cueva, en Cabo Rojo. Y acá tenemos servida ya la comida para disfrutarla. Buen provecho a nosotros. Y así nosotros continuamos disfrutando de esta hermosa aventura. Esto tan bello, ¿dónde lo encontramos? Le traje a este paraíso escondido. Se llama Villa Miriam. Y vamos a subir un poquito para que tengamos una idea completa de lo que aquí tenemos. Este es un balneario natural, escondido. Este es el río San Rafael. Vamos a continuar arriba. Vamos a mirar un poco acá. El agua desciende, como podemos ver allá arriba, y va en picada, escalonada, y va rellenando las pequeñas piscinas hasta llegar a la parte inferior allá. De ahí continúa, atraviesa la carretera y finalmente llega a la playa San Rafael. El agua puede probar la temperatura. Ponga un pie en el agua. Súper fría, súper fresca. Y este es un lugar para reanimarse. Bueno, pues... En verdad que... Pues muy buen lugar para ya terminar la noche, terminar el día. Aquí nos vamos ahora a refrescar y a pasar un rato en modo levante para poder culminar este día. Perfecto. Esto es belleza. Mire qué vegetación. Todo bien cuidado. Es un agua bastante limpia. Es un lugar perfecto para pasar un buen rato. Villa Miriam. Villa Miriam. ¡Venga! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete! 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 Gracias.